¿Has visto alguna vez un ventilador en el habitáculo en funcionamiento? En Talleres Viva te lo mostramos. Aquí tenemos el típico problema de los Megandos, que se va subiendo las potencias del ventilador del habitáculo. Como sabéis es un aspa de un ventilador que se va rellenando de negro conforme vamos subiendo. Y le damos, vamos subiendo en velocidad que tiene 8 y no echa aire ninguno, ninguno, ninguno. Y tenemos el detalle de que si ponemos el aire acondicionado el hace, oímos el ruido de conectarse el compresor. C'la, cl'la, pero no echa nada de aire. Pues podemos tener dos problemas, o que la resistencia del electroventilador no funcione, que la llevan los coches con climatizador. O sea, la unidad de control del climatizador manda la señal a esa resistencia y esa resistencia modula las velocidades, ¿vale? En función de lo que le mande el climatizador. Y puede ser esa pieza que también en BMW se llama el famoso erizo, que se quema muchísimo. Y ya os he enseñado un vídeo de un C5 que se quemaban los contactos y luego la resistencia, o solo la resistencia, o solo los contactos. Pero en este caso lo voy a grabar porque la resistencia está perfecta y lo que está mal es el electroventilador, ¿vale? Que pueden pasar esas dos cosas, o la resistencia no manda la intensidad o la corriente al ventilador o electroventilador, o que la resistencia está perfecta pero el electroventilador está roto. Pues aquí os voy a mostrar cómo se cambia y cómo se comprueba. Muy sencillo, ¿vale? Venga, hasta ahora cambio la cámara. Os muestro cómo se hace la comprobación. A ver si sujeto el móvil, como siempre. Es tan sencillo como en el conector del motor, del ventilador. En un polo ponemos una punta de la lámpara de comprobación y en otra, el otro. Da igual la polaridad porque para ver que se encienda la luz no sobra, ¿vale? A ver, voy a apagar la portátil para que lo veáis claramente. Apago la portátil y me voy a la regulación de las velocidades. Como veis, va subiendo la intensidad. Le doy a tope. Perdona que lo hago yo solo. Ahí, ya luce la luz completamente. Y vemos cómo regula y cómo modula. Ahora voy a bajar intensidad y tiene que ir bajando hasta apagarse. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya se ha apagado. Como veis, regula perfectamente. Entonces, descartamos que sea la resistencia porque la resistencia no se encendería nunca o se encendería al máximo siempre. No regularía ni modularía. Vale, ya haciendo la luz. Así que podemos proceder ya a la sustitución del electroventilador con total seguridad que esa la vería. Ahora que lo tengo desmontado y es una cosa muy bonita y muy chula, os voy a poner directamente el electroventilador con la conexión y vais a ver cómo se va regulando. Veréis qué chulo. Que esto es lo que sucede dentro del salpicadero, que es imposible de verlo. A no ser por los vídeos de talleres pibas. Venga, hasta ahora. Como diría la Belén Esteban, yo por mis seguidores mato. Así que conectamos el electroventilador. Mirad qué chulada. Mucho cuidado con las manos. No hacer en casa. Conectamos el ventilador. Y ya está girando. Mirad qué chulada. Voy a regular la intensidad. A ver que si no me mato en el intento. Cada vez más. A tope, total. Y ya cada vez menos, más despacio, más despacio, hasta que lo paro. Así que funciona perfectamente la resistencia. La vería la tenemos en el electroventilador porque lo hemos puesto nuevo y ya va a funcionar perfectamente. O sea que lo podemos montar con seguridad. La pregunta del millón. Para los Megandos, ¿es necesario desmontar el salpicadero para sustituir el ventilador del habitáculo? No. Tenéis esa suerte. Solo tenéis que quitar los pedales, tanto el acelerador como el freno. Y ya, muy mal, muy mal, muy mal, pero cabe ya el ventilador, ¿vale? Así que no es necesario desmontar el salpicadero con el gran ahorro que ello conlleva, ¿vale? Espero que os haya gustado. Os lo haya explicado perfectamente. Ya sabéis, si os gustan los vídeos de Quique, dadle al like, me ayudáis mucho. Vamos a acabar de rematar el trabajo. Un saludo a todos.